Bueno que onda gente estamos acá en un... Pero bueno, bueno, bueno Que onda gente estamos acá en una canchita Hijo de puta Y... Vamos a caer en una canchita de fútbol porque vamos a hacer un desafío con el Pedrito B.M. Bueno, con Pedrito B.M. y con Lucas Jauti Lo quita, hola Pero nos va a ganar Nos va a ganar Dale Si no lo conoce puede dejar su Instagram en la descripción Tiene unos dibujos digitales hermosos Lo dibujo a este Vamos a hacer un crossbar challenge Vamos a dar a 3 puntos El que primero sea 3 gana El que pierde, pierde Va a tener que comer salsa picante El que gana, sale Si Exacto, soy buen tipo Esto esta muy bueno boludo Que hijo de puta Si Medio no es pero bueno Solo travesaño o palo? Travesaño Ohhhh Que bien amigo Que bien, que bien Disculpan que interrumpa el video acá eh Pero alguien me puede explicar que mierda es esto? Que es esta poronga? Por el amor de dios saquen esta poronga de una vez por todas No, 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 no No, 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 no Se le movió la pelota no vale, voy a ver Mentira 1 a 1 se ve Si 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 Es genial Si 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 Ocho, pero el pedazo al chico ¿Vale por dos el jugador? ¿Vale por dos? 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 ¿Y si le pego ahora gano? De rabona De rabona vale por dos La ancera estaba buena Estamos ahí Estamos ahí Aquí es Marcela, aquí es Marcela Dale, eh ¡Se me mueve! Ya, 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 ya No, no, no ¡Ah, sí! Re excusa Si lo hace, no vale porque era una escucha Esta no cuenta Escucha ¿Sin el aro? Real Están teniendo el video, wey ¡Oh! Vale, debe pegar normal porque ¡No! No No, no, no No es malo porque está chulo Al lado de él se venía No es malo, tengo la malaria en persona Tengo la malaria en persona Mira, se puede abortar un bebé de esta manera ¡Uuu! ¡No! No... ¿Porque te dije aquí que me un tiquín ¿Meto esta mano? Si Si, si le pego a Pedrito tambien? Si Si le pegas a Pedrito y pegan el travesaño Uy Pero son 5 sales a pecan de Paramedrito ¿Estás seguros? Si, si dale dale No me pegue No me pegue Si! Listo ¿Qué va a pasar? ¡Bit! Bueno, ahora se queda entre Lucas y Pedrito Nosotros tres contra ustedes dos Dale Dale ¿Seguro? Sí Sin piedad, ¿no? Sin piedad Sin piedad Yo le digo, a los prohibidos Dale, macho, ¿eh? ¡Ay, qué cojo! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Ay, primero! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Lo reventalo, Pedro, boludo! ¡Coma, Pedro! ¡Vale, eh! ¡Coma, Pedro! ¡Estra vez cobro yo la concha de su madre! ¡Gol! ¡Boludo! ¿Qué te fue ahí? ¡Qué bien, ¿eh? ¡Qué bien, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Qué cara, qué chulo Omae wa mou shindeiru NANI Pasa la niña, clavó Pero hoja el hijo ¿Qué carajo el togol eso? No, me caigo yo bole está quedando de cara me tocaba así la mano boludo está jugando con Román y con Armo que gol es eso tenemos mantenido para hacer el vídeo pero se ha gustado me violaron dos chicos de boca te cansado Lito? no te has arrepentido de que te hayan ganado dos niños Estoy arrepentido me haya ganado Pedro, boludo Más que dos niños Bueno, bueno, este fue el video Si quieren más, suscríbanse No lo sigan a Pedrito, suscríbanse Se lo puedo, porque engendro Y nos vamos al próximo video ¡Venid Pedro! Balaguz en Twitch ¡Suscríbete al canal!